Radio Natividad Proclamando la buena nueva Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Natividad Les invito para que hagamos juntos este recorrido hacia Belén Todas las noches a las 8 pm Recordar de que el cristiano debe revivar la esperanza y la alegría En la encarnación del Hijo de Dios Y que esa bendición se pueda extender a cada uno de los hogares Del Táchira y del mundo entero Les esperamos ¡Vamos todos a cantar de la paz! ¡Somos la voz de Dios! ¡Y tú eres parte de él! Continúa en Sintonía B Fiesta en el Cielo ¿Qué tenemos nosotros que agarrar el Salmo 119? El más largo Y meditar sobre todas las peticiones que podemos hacerle Peticiones de acuerdo a lo que necesitamos ¿Qué necesito yo? ¿Mucha plata? No ¿Un carro nuevo? No ¿Un celular nuevo? No, 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 no Necesito pedirle esto A ver Versículo 14 34 Perdón ¿Qué dice? Dame entendimiento para guardar tu enseñanza ¿Qué le voy a pedir al Señor? Entendimiento para guardar tu enseñanza Dame entendimiento para guardar tu enseñanza Esa es una petición que está de acuerdo Precisamente a la voluntad de Dios Porque a veces pedimos las cosas que no nos hace falta Imagínese usted Yo no sé si ustedes conocen las hojillas esas De hojillas Que usaban antes Y se usaban todavía Yo la estoy usando La hojilla No le haga la propaganda Mire Las hojillas esas Y entonces un niño le dice a uno Dame, dame, dame la hojilla Dámela, dámela ¿Usted se la va a dar? No ¿Usted le da la hojilla? No, porque sabemos que se va a hacer daño Ah Entonces muchas peticiones que Dios no nos da Porque nosotros no sabemos pedir ¿Pero qué le voy a pedir yo a hoy? Dame A ver, versículo 34 119, 34 Dame entendimiento para guardar tu enseñanza Ajá, entonces Quiero obedecerla de todo corazón Quiero obedecerla de todo corazón ¿Qué está pidiendo? Entendimiento Entendimiento para guardar la enseñanza de Dios Porque es que tenemos otras enseñanzas por ahí Que estamos agarrando y uy Y se ponen bravos la gente cuando uno les contradice Sí, señor Ajá Porque son otras cosas que no son de Dios Oh, atención Otras cosas que huelen más a ocultismo ¿A qué? A ocultismo Que eso no es otra cosa sino brujería de altura Eso no es otra cosa sino eso Brujería de altura Entonces tenemos que tener cuidado Mucho cuidado con qué estamos leyendo Qué estamos aprendiendo A quién estamos escuchando Y entonces ¿Qué petición? Dice el 37, Isidra No dejes que me fije en falsos dioses No dejes que me fije en falsos dioses Dame vida para seguir tu camino Mira esto No dejes que me fije en falsos dioses Ajá, entonces ¿Qué le puede hacer a usted? Subrayar eso Para que usted sepa ¿Qué tiene que pedir? ¿Qué necesito yo pedir? No dejes que me fije en falsos dioses Y claro, por supuesto En mi inúscula Falsos dioses Dame vida para seguir tu camino Dame vida para seguir tu camino ¿Y cuál es el camino? Jesucristo La verdad Y la vida ¿Qué tengo yo que aprender? Del único maestro que es Jesucristo Que me enseña A esa experiencia tan tremenda que dice el Señor Sean mansos y humildes Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón ¿Qué tengo yo que aprender? A ser manso y humilde Eso me cuesta mucho Porque la soberbia No hombre Soberbia Por eso es que el Señor Jesús Vino del cielo Para enseñar a vencer la soberbia ¿Quién vino a enseñar? A vencer la soberbia Fue capaz de ir hasta la muerte Para vencer la soberbia Es tremendo Porque recuerdo de un sacerdote Que nos decía Que la soberbia Uno se muere Y todavía dura media hora La soberbia dentro de uno Confirma a este siervo tuyo El 38 Las promesas que hace A las que te honran Ay, mire la petición tan bella Confirma a este siervo tuyo Las promesas que haces A los que te honran ¿Y qué es honrar al Señor? ¿Qué es honrar? ¿Cuál es la consecuencia De honrar al Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros Cuando decimos Vamos a honrar al Señor? Mire, mire Cuando usted honra al Señor Oígame esto Porque esto es muy bello Yo lo repito muchas veces Pero esto nos ayuda a nosotros A tener esa capacidad De pedirle al Señor Que nos permita honrarlo Porque el que honra al Señor Atención, atención El que honra al Señor Dice, a ver Eclesiástico 1.11 Honrar al Señor Trae gloria A ver, con los deditos ¿Trae qué? Gloria Gloria, satisfacción Alegría Y una corona de gozo Honrar al Señor Trae qué? Gloria Gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo ¿Nada? Honrar al Señor ¿Trae qué? Gloria Satisfacción Gloria Alegría Y una corona de gozo Versículo 12 Del 1.11 De Eclesiástico 1.12 Honrar al Señor Honrar al Señor Alegra el corazón ¿Cómo? Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Alegría A ver Y extiendan los fracitos Como los niños Y larga vida A ver, ¿cómo? ¿Y qué? Y larga vida Claro Porque usted honra al Señor ¿Y qué es honrar al Señor? Si quiere le preguntamos a Andri ¿No? Honrar al Señor Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en lo secreto Y el Padre que está en lo secreto Te premiará en público ¿Cómo te premia en público? Pues Tiene algo Algo que es muy Muy satisfactorio Una persona Rejuvenecida Es la persona Que tiene la oportunidad De vivir La alegría De mostrar la alegría En su rostro Porque su alma Está libre Vamos a un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video